Hola amigos, muy buenas y hoy vamos a ver dónde está el relé de la unidad interior y qué es lo que hace este relé. Bien, este relé es el encargado de hacer arrancar el compresor que tenemos en la unidad exterior. Pasa en los aires acondicionados, los de toda la vida, no pasa en los aire acondicionado que son inverter. Estos que son inverter no llevan ningún relé de accionamiento del compresor. Entonces, en los aires de toda la vida, el relé se encuentra en la placa que hay en el interior del aparato. Para llegar hasta ella, tenemos que desmontar toda la carcasa. Ya en el canal hay un vídeo donde os enseño cómo se desmonta la carcasa. De igual manera, lo pongo por aquí en el enlace. Desmontamos la carcasa y vamos a acceder hasta el módulo electrónico que está en la parte derecha. Una vez el módulo electrónico, lo sacamos. Tiene una pestaña, que es la que agarra normalmente, o un tornillo, o una tapa que lo protege. Y sacamos la placa electrónica. Bien, para que lo distingamos bien, el relé siempre es una pieza negra como la que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Este es el relé. Este es el que activa el compresor de la unidad exterior. ¿Qué conseguimos con esto? Desde la unidad interior podemos ver, sin subir a la parte de arriba, si le llega corriente al compresor. Miramos en el esquema eléctrico que hay en la tapa, en la carcasa del aparato. Y ahí podemos ver a través de qué conector es por donde llega la corriente al compresor. Así que si queréis saber si el compresor recibe corriente, con lo cual no significa que el compresor haya arrancado, pero por lo menos vamos a saber si le está dando la orden correctamente la unidad interior. Así que es una pieza exactamente como esta. Hay de varios modelos, pero bueno, más o menos es muy distintivo. Siempre son igual, un poquito más grande, un poquito más pequeño, pero así es como son. Así que nada, ya en el siguiente vídeo os quiero enseñar cómo se comprueba el compresor, si le llega corriente o no, desde la unidad interior. Ya que tengo el aparato desmontado, le voy a meter corriente y vamos a ver cómo le manda la orden a la unidad de arriba. ¿De acuerdo? Así que nada, esto es todo chicos. Este es el relé que activa el compresor en la unidad interior. Ah, por cierto, se me olvidaba. Este no es el único relé que hay en las dos unidades. Arriba, depende de la máquina, también lleva un relé en la unidad exterior, que es el que activa el compresor. Pero el relé de la unidad interior es este. Así que nada chicos, esto es todo y nos vamos.